¿Qué opina de que pongan este tipo de pantallas en las plazas públicas para que la gente pueda disfrutar de los fútbol? Todos los años he venido acá, cada cuatro años estoy aquí en la Mercedes viendo mi diversión, porque me gusta mucho el fútbol. ¿Qué le parecen estos horarios? No tengo muchas chances, pero aquí estoy. ¿Diarratico? Diarratico voy a venir a ver mis juegos. Me gusta más cuando venga a Alemania, que es la que voy a ver el miércoles. ¿Trabaja cerca? Aquí estoy. ¿Cuál es su partido, su equipo favorito? Alemania. Sí, sí, o sea, porque estaba cerca, estaba haciendo una diligencia cerca, entonces aproveché para ver el partido. ¿Qué opinas de este tipo de iniciativas? Es muy bueno, ya que eso incentiva el deporte para las personas, creo que eso es lo que más necesitamos, más espacios de cultura y de esparcimiento para ver el deporte, y más que todo el mundial. ¿Han previsto volver en los próximos días? Sí, sí. ¿Tu equipo favorito? Bueno, tengo varios, pero Argentina creo que es el que más me gusta, Argentina y Brasil. ¿Qué es lo que ha visto? ¿Los favoritos? ¿Qué es lo que más gusta en Venezuela? Bueno, en Venezuela el primero que gusta más es Argentina. Creo que tiene el 80% de favoritismo en el público. Después cerquita está Brasil y después los equipos europeos, por supuesto, el equipo europeo que tiene más fuerza ahorita, que está agarrando fuerza por Cristiano Ronaldo, es el equipo de Portugal. O sea, que yo puedo decir, aquí en las encuestas que hemos hecho aquí en el club, Portugal está de tercero y está cuarto Inglaterra. Y estamos aquí creando un ambiente nuevo de familia, por eso queremos invitarlos a que compartan con nosotros lo que es la fiebre del mundial. En este mes vamos a estar 28 días activos con promociones en pizzas, promociones en café, nuestros cachitos con los sabores nuevos. Y bueno, los invitamos a todos para que vengan a disfrutar con nosotros en el mundial 2022. Gracias.